La Policía Nacional logró la captura de un presunto guerrillero del ELN señalado de atentar contra un policía de la Sijín en el municipio de Saravena. Al hombre se le encontraron volantes extorsivos alusivos a esa guerrilla. La Policía Nacional logró la captura en las últimas horas del sicario que atentó contra un miembro de la Sijín en el municipio de Saravena, al parecer es de la guerrilla del ELN. El Departamento de Policía de Arauca quiere reportar que frente a los hechos ocurridos el 15 de abril, donde se hace un atentado contra un funcionario de la Policía Judicial, adscrito al GROID, se logra la captura por orden judicial de alias Jara o alias El Coleador, quien está relacionado como coautor de este atentado. Al capturado se le encontró volantes extorsivos alusivos a la guerrilla del ELN. Dentro de esta actividad de captura se le logra la incautación de dos vainillas calibre 38, dos volantes con logos del ELN por un valor de 11 millones de pesos, estos son volantes extorsivos y dos celulares. Digamos, esto es importante porque en el común de la gente en Saravena se decía que este individuo, digamos, hacía y deshacía con hechos ilícitos en el municipio, pero que no se tomaba ninguna acción por cuenta la autoridad. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, el capturado hace parte de la red de apoyo de la guerrilla del ELN en Saravena. Lo que tenemos es que hace parte de las redes de apoyo al terrorismo del ELN en el municipio de Saravena. Un juez de la República lo envió a un centro carcelario en el municipio de Arauca. Sí, y hay una buena medida que dicta la autoridad judicial, que es dejarlo con medida intramural. Las autoridades continuarán con los operativos para contrarrestar las acciones de la guerrilla del ELN. ¡Gracias!